¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Marcos en su capítulo 1 del versículo 1 al 8. Y aquí el autor sagrado nos va a presentar una figura muy importante para este tiempo de adiendo, tiempo de preparación para la llegada de nuestro Salvador, del Redentor, de Jesucristo. Y esa figura es la de Juan el Bautista. Aquel del que ya había hablado Isaías, vendrá un mensajero que preparará, que anunciará la llegada del Mesías, del Redentor. Él, Juan, despojado de todo aquello que pudiera interferir en su labor y en su preparación en el desierto, hace esta llamada al pueblo de Israel. Pero hoy también la hace a nosotros para que tengamos una conversión. Así lo dice Él, una conversión de todo aquello que no nos deja amar verdaderamente. Dice, para que pueda venir Él y entonces bautizarnos con el Espíritu, con la gracia. Ojalá, queridos hermanos, que entonces nosotros podamos hacer este camino de conversión. Es decir, convertirnos desde nuestros egoísmos hacia la fraternidad, hacia la paz, hacia la justicia. Y entonces el Señor cuando llegue encontrará precisamente ese lugar que Él quiere transformar en cada uno de nosotros y en cada una de las situaciones de desamor, de egoísmo, de injusticia que hoy viven entre nosotros para ofrecernos un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva situación de gracia, de amor y de paz. Que estén muy bien. Y si el Señor nos lo permite, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.